Y durante la celebración del Día Mundial de la Salud, el presidente de la República, Rafael Correa, anunció el plan de gratuidad progresiva de la salud, con el objetivo de brindar este servicio a todos los ecuatorianos con buena calidad y sin discriminaciones. Este plan contempla y prevé el programa de atención que inició el gobierno nacional en el 2007 a través de la consulta externa gratuita. A propósito de celebrarse el Día Mundial de la Salud, el presidente de la República y más autoridades solemnizaron un acto en el remodelado antiguo hospital Eugenio Spejo. Aquí se habló de los 50 millones de dólares que el Estado ha invertido en los servicios de salud y del plan para que estos servicios se extiendan a todas las áreas. Las principales patologías como cirugías de apéndice, vesícula, hernias, traumas de cadera, próstata y diálisis serán totalmente gratuitas. Pero la propuesta va más allá y es crear un sistema único de salud para que todos los ecuatorianos, sin distinción, puedan acceder a cualquier servicio de salud de calidad. Aquí vamos a tener un sistema de salud pública financiada con impuestos generales, donde no haya ninguna discriminación compatriota, porque la salud, le insisto, es un derecho humano, no es una mercancía. Y en esa línea se entregó 32 nuevas ambulancias para ser repartidas en 5 provincias, dentro del afán del gobierno para salvar vidas. No había notado la paradoja, no el 1 de marzo, cuando nos bombardeó Colombia. Hay algunos gobiernos comprometidos con la muerte. Nuestro gobierno es comprometido con la vida, con la salud de todos los seres humanos. Y es que hablando de salud, la herida con Colombia aún no sana. En Quito, Fernando Correa, de Televisión Telerama.